Este es un 2014 Hyundai Santa Fe. Este crossover tiene una transmisión automática y un motor con cuatro cilindros. Sus características principales incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth. Tecnología para activación por voz. Compensación de volumen sensible a la velocidad. Hyundai Blue Link. Radio del satélite sin comerciales. Una suspensión trasera Multilink. Ruedas de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también Aire acondicionado. Controles en volante. Indicador de temperatura exterior. Acentos interiores de madera. Bolsas de aire laterales. Vidrios tintados. Tecnología de asistencia para los frenos. Y este vehículo tiene menos de 19,000 millas. Este vehículo no va a durar mucho a este precio. Llamar y organizar una prueba de manejo ahora. Un centro del rato. Llamar y organizar una prueba de manejo. Gracias.